Los legisladores de la Comisión de Nombramiento recomendaron al plenario legislativo a cuatro candidatos para el cargo de magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Yasmín Aragón Cambronero, Maribel Sein Murillo, Carlos Chavero Inegrini y José Rodolfo León Díaz. La Sala Primera es la encargada de los recursos de casación y revisión que procedan en las materias de contencioso administrativo, juicios ordinarios civiles, comerciales y agrarios, así como el cumplimiento de las sentencias internacionales. Las personas electas tendrán la responsabilidad de suplir a los magistrados propietarios en caso de ausencia. El nombramiento queda en poder del plenario legislativo y su designación requiere de 38 votos. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia